La reforma energética es un fiasco, es un bodrio te lo dijimos desde hace mucho tiempo a los que creyeron en eso miren, los sociópatas son a los que no les importa lo que pasa con la gente o las otras demás personas no les importa, se mueren, no se mueren tengan que comer, les vale bueno, como se le dice a los que creen las mentiras y que siguen apoyando a los mentirosos y además que les dicen vayan a otra reforma y también le aplauden cuando ya se mostró, ya se comprobó que esas reformas son una vil mentira ¿cómo se le llama a esas personas? pendejos yo creo que ya estamos hasta la madre de esta gente estúpida esos changuitos cirqueros que nada más se la pasan aplaudiendo a todas las estupideces que hace un gobierno que es enemigo y traidor al pueblo yo creo que ya estamos bastante cansados de ese tipo de personas que por tener un carguito y estar en un estado como de aticio y que el tlatoani los voltea a ver apoyen estas estupideces que van contra la gente hace un año, año y medio, hace unos meses las campañas de la reforma energética era que la luz iba a bajar que la gasolina iba a bajar y ahora estás viendo la reforma educativa y dices que madren a los maestros porque este mensaje es para ustedes los que no creen en la resistencia de las manifestaciones ¿neta? ¿es neta? ¿es neta que además hay quienes están apoyando la reforma en el sector salud? ¿de verdad? ya que se comprobó que el gobierno es un gobierno ilegítimo que traiciona a sus ciudadanos que son imposiciones desde el extranjero digo, ¿es neta? ¿de verdad hay gente tan pendeja? queremos saberlo porque eso sí sería desgarrador y frustrante en un país que está buscando la libertad y que está buscando ser autónomo y autosuficiente ¿cómo es posible que nosotros, imagínense nada más todo lo que trabajamos, pagamos en impuestos ¿cuánto dinero se va? ¿cuánto dinero se va? nada más para que compremos, por ejemplo, armamento para el ejército no usan armas nacionales, todas son extranjeras es dinero que sacamos al Vaticano también se manda mucho dinero muchísimo dinero de parte de la curia es dinero que está saliendo del país y que está haciendo vaya, lo creamos nosotros ese dinero tenemos esa fuerza, tenemos esa posibilidad pero lo que tenemos también entre nosotros es gente que no analiza, que no piensa y cuando les hablan de reformas de un gobierno que está destruyendo al propio país y que dice que es para mejorar al país le aplauden de verdad creo que no podemos ser ya tan pendejos este país necesita que tengamos dignidad y todos aquellos que lo que están haciendo es aplaudirle al gobierno para ver si les dan un huesito aprendan a trabajar aprendan a trabajar porque estamos hasta la madre hasta la madre que haya una bola de ojetes que no estén chingando así que que reforma educativa ni que nada que reforma energética ni que nada desde el hijo del rayo les decimos que es hora de despertar y despertar bien plenamente y con conciencia porque un pueblo agachado siempre será pisoteado que no puede ser así que el jefe se va a hacer es que la madre es una buena es una buena